Han pasado intensos días de tefilá, de familia, de celebración, de reencuentro y fundamentalmente de comunidad. Nada más hermoso que volver a encontrarnos en los mismos lugares que ocupamos años anteriores y que el año pasado fue tan complejo de no poder encontrar más que 10 personas en un Betacanese. Por eso la satisfacción, la alegría de poder darlos a todos ustedes, a todos aquellos que conforman este ramillete de personas maravillosas que luchan con todo su esfuerzo, con todo su ahínco y con todos sus sueños para hacer de esta comunidad Torah de Haim aquí en Rahanana una realidad cada vez más bella. Gracias ante todo a todos ustedes aquí, nuestra comunidad que ha participado tan intensamente de este filósofo. Hoy es 3 de Tisharek. En el calendario, este es uno de los ayunos que evoca la destrucción del templo de Jerusalén. Son Yodaliah. Yodaliah de Najikam fue un gobernador descendiente de la casa de David que fue impuesto aquí en el gobierno de Yehudá por el rey Nabucodonosor. Tras haber, por supuesto, despojado a Jerusalén de sus reyes, Yoyahín y luego Tzikkiahu, en ese orden, y también habiéndose llevado las riquezas del Betamigdash. Aunque todavía el Betamigdash estaba en ciernes sin destruirse absolutamente en forma total. Y Yodaliah todavía estaba habitada por una cantidad importante de judíos, más allá de que casi 500.000 judíos fueron deportados a Babilonia, entre ellos profetas, reyes, cortesanos, artesanos, todos aquellos que verdaderamente generaban un impulso económico. En la tierra quedaron solamente los agricultores, las personas simples. Sin embargo, el rey Nabucodonosor decidió estabilizar la zona, normalizar el espacio de Yehudá, y eso generaba una expectativa. Tan como que Daliah de Najikam lo dijo a todos aquellos otros judíos que, frente al exilio babilónico, ellos decidieron exiliarse por sí mismos, pero no a Babilonia, sino a Yender Jordán. En la zona de Amón, de Moab, en toda la zona de los pueblos de paganos que estaban en la tierra y que allí encontraron su refugio. David encontró también su refugio, un refugio para los padres en la ciudad, en el territorio de Moab, para que ustedes lo recuerden. Cuando Daliah de Najikam supo acerca de la voluntad de esta gente de no querer aceptar este nuevo orden impuesto por el rey de Babilonia, despidió a sus hermanos que confiasen en la tarea que no habría una destrucción ya más de Jerusalén y que, con favor de Dios, todo esto habría de poder crecer en aras de la paz y de la reconstrucción. Pero, lamentablemente, las rencillas internas, estos majlokot, estos disputas, estos disensos, nunca llegan a buen término. Entonces, Ismael de Netanyahu, entre otros, aquellos que se exiliaron a Moab y a Amón, impulsados por el rey Amonita, que no le interesaba bajo ningún punto de vista que el pueblo judío se pudiese reorganizar, prefería mejor un pueblo destruido, Dios no permita. Entonces, instigan a Ismael de Netanyahu y a otros que se acerquen a Daliah de Najikam y de esa manera producir lo que fue, a mi humilde entender, el primer magnicidio en la historia del pueblo judío, ya que, obviamente, mataron a un primer ministro y ese fue el primero. Daliah de Najikam los invita a la mitzvah a una reunión y allí, en ese almuerzo de camaradería, estos hombres se levantan y matan a Daliah de Najikam, a sus guardias, pero no solamente a ellos, sino también a los guardias caldeos, a los babilonios, cosa que despertó la furia, la ira de Nabucodonosor y decidió mandar a su capitán del ejército, Nebus Aradán, quien asiste a Yehudá y la destruye absolutamente, matando todo lo que encuentra a su alcance y destruyendo todo lo que quedaba de Jerusalén. Daliah de Najikam fue la última esperanza, eventualmente, en el seno del pueblo judío, la última luz de reorganización. Y una vez más, el Sinat Jinam, el odio no gratuito, ganó su partida, esta vez en el primer templo de Jerusalén, luego la hará en el segundo templo de Jerusalén. Por eso este día 3 de Tishané, que es Eboca, cuando él fue muerto, o bien, de acuerdo a otra tradición, fue muerto en Rosh Hashanah, pero en Rosh Hashanah día festivo no se puede ayunar, entonces este 3 de Tishané se transforma en un Zom, un ayuno, que es un ayuno menor, que va desde el amanecer hasta la salida de las estrellas, pero que también evoca uno de los cuatro escenarios de la destrucción del primer templo de Jerusalén. El escenario primero fue el sitio Jerusalén, les recuerdo, el 10 de Tepet, el escenario segundo fue un 17 de Tamuz, cuando ese sitio después de tres años se logra impetrar la muralla, penetrar en la ciudad de Jerusalén, y tres semanas después, el 17 de Tamuz, el 9 de Ab, se destruye el primer de Tamigdash y también el segundo. Luego vendrá el Zom y el aliado. Como lo dijo el profeta Zechariah, que la Alcadol Yorujú transforma estos días de ayuno en días de regocijo, alegría y fundamentalmente de Yamin-Tobin, pero dijo el profeta Zechariah, Pero la verdad y la paz habréis llamado. Quiero a Dios que podamos sumarnos a esa verdad y a esa paz este año, como todos los años por venir. Shana Tová Umetoká.